Y no tenía programación. Entonces le dice, Jacobo, te vamos a meter en esta estación, aquí tengas un programa a la una. Y entramos de cero. No teníamos rating, no teníamos de nada. Y afortunadamente le toqué la puerta a Jacobo, me dijo 20. No, pero pues es que él, o sea, si no tenía rating, lo iba a tener, ¿no? Porque todos sus seguidores y así. Y se ha ambientado muy bien en radio. Disfruta mucho su programa y se escucha. Tú, como radio escucha, te das cuenta cuando un conductor le disfruta su trabajo. Y Jacobo lo disfruta. Está muy contento, ya tenemos 13 años en este programa. Empezamos, fíjate, ahí va otra anécdota chiquita. Cuenta otra odisea. Empezamos en el 2001, en septiembre, 3 de septiembre, con un informe de gobierno de Vicente Fox. Creo que fue el primer informe de gobierno. Y después, ¿qué fue? Días después, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Estábamos nosotros al aire y nos toca ese momento. Bueno, eso fue en la mañana, pero estábamos ya nosotros con el noticiero y tuvimos que echar a andar de la nada una red de corresponsales, porque no teníamos gente en Washington, no teníamos gente en Nueva York, no teníamos gente en Europa. Y en ese momento empezamos a ver a quién tenemos en Nueva York y salió un reportero muy bueno, muy bueno en Nueva York, que nos pasó la información en ese momento. En Washington también, Lina de Saracho, en Nueva York, Manuel Ponce de León, en Florida, ya después agregamos un corresponsal más, y en Europa, en Madrid, en Italia, en Londres, tenemos corresponsales. Y nos tocó ese momento. Semanas después, un par de días de semanas después de haber entrado al aire, nos ocurre ese suceso noticioso. Y que, o sea, sí es entrar con el pie derecho, ¿no? O sea, porque eso es lo que hizo que también la gente, si no tenía, si era una estación nueva, 690, o sea, también como para sintonizarla, el tuning. Sí, exactamente. O sea, como que desafortunadamente, digo, el suceso fue impactante, pero pues en cierta forma ayudó también a que se levantara. Claro, nos tocó ese hecho, ¿no? Y así es lo que te digo, en el periodismo, así pasa, ¿no? No, qué interesante, la verdad. Te habían entrevistado antes. ¿Cuántos años de casada tienes? Tengo 27 años, 27 años. Oh, toda una vida. Sí. Es lo que dice mi esposa. Es mucho tiempo. Fácil o difícil. Mira, un matrimonio, como todo, tiene momentos fáciles, momentos difíciles, tensiones, tiene momentos gratos. Es cuando debes de poner en la balanza hacia dónde te vas, ¿no? Hay momentos en que dices, ya me voy a divorciar, ya no aguanto esta mujer, y ella también dice lo mío, o sea, este tipo ya no lo aguanto, no lo tolero. Sí. Pero pones en la balanza, se enfrían las cosas, y dices, bueno, es parte, ya somos un equipo, ¿no? Claro. Tenemos a nuestros hijos también, y pues hay que seguir adelante y empiezas a encontrar otras cosas. Porque ahora los matrimonios duran mucho menos, ¿no? O sea, como que ya eso que dices de que se enfrían las cosas, como que no sucede, ¿no? Como que se rompe la relación y ya hay menos matrimonios, cada vez duran menos. Sí, sobre todo entre los jóvenes, como dices tú, muchas veces hemos entrevistado a especialistas en relaciones, en matrimoniales, y dicen que muchos jóvenes, con tal de escapar del control de los padres, deciden juntarse y casarse. Porque dicen, ya voy a salir del yugo del papá, de la mamá, y pues es otra relación, es otro tipo de responsabilidad. Y si tienes hijos, decimos una cosa a mi esposa y yo, ya cuando nacen los hijos, nada vuelve a ser igual. No, porque ya no duermes, desde que nace el niño o la niña, pues es una responsabilidad, estás al pendiente. Y es un gastadero, Sandra, que cuando dejan los pañales, dices, bueno, ya me voy a ahorrar un dinero. ¡Qué bueno! Pero ahora vienen los zapatos. Exactamente. Los uniformes, las colegiaturas. Las escuelas, las colegiaturas, y nunca acabas. Ahora que terminaron la licenciatura, dijimos, ya bueno, ya una hija está trabajando, otra trabaja por su cuenta, pero decidió tomar una maestría. Pero ahora quiere un coche. Una maestría, no, pues el coche ya lo tiene, pero la maestría, ahora, ¿no? ¿Eres feliz? Claro. ¿Como una lombriz? Sí, soy feliz. No sé si como una lombriz, pero sí, sí me considero una persona feliz. Muy agradecida.